Hoy vamos a charlar de una manera de modificar un stream de rol para que tenga un poquito más de color sin tener que modificar el contenido. Suscribite al canal ahora, convertite en un nuevo video de la caverna de rol y consigue ventaja en tu próximo click a la campanita. Además, vas a tener éxito automático para saber cuándo subimos más videos y una oportunidad copada de usar un D12. En esta entrega de taller vamos a hablar de cosas que podemos hacer para mejorar nuestro stream de rol. Y como corresponde, vamos a empezar con un disclaimer. Muchos de los consejos discutidos en estos videos aplican mejor a las partidas online jugadas a través de alguna plataforma. En nuestro caso, vamos a hablar de rol 20. Porque es la que conocemos mejor, pero seguro hay maneras de usarlos en cualquier otro tablero online, chat, o mesa presencial. Estos consejos vienen de nuestra experiencia dirigiendo partidas en la taberna. Y es posible que no se apliquen ni parcial o totalmente a sus mesas. Incluso puede que estemos equivocados y no consideren esto información útil. Sepan que lo hacemos con la mejor de las intenciones y por favor háganoslo saber en los comentarios. Gran parte de lo que se menciona acá son tareas que va a hacer la persona que dirija la mesa. Sobre todo aquellas relacionadas con preparar el tablero. Pero hay otra gran sección técnica que se puede encargar el grupo. Júntense y charlen respondiendo una pregunta muy necesaria. ¿Por qué quieren hacer un stream de rol? Es realmente útil tener un objetivo. Su respuesta puede ser algo simple como querer jugar en internet, compartir su mesa con quien quiera verla, o incluso crear un canal de contenido de roleros, pero sepan a dónde van. Por último, si quieren streamear una partida, tengan en cuenta que al principio cuesta conseguir una audiencia. Es trabajo de toda la mesa, compartir por redes sociales, amistades y familia los links. Así van encontrando gente que los ayude a conseguir tracción al principio. Pero no pierdan la esperanza, es muy divertido hacerlo. Y al menos sus partidas van a quedar grabadas para que las puedan revisitar con el grupo. Armar un stream tiene ciertos requisitos. No hace falta tener todo lo mejor para empezar uno, pero sí hay que tener un buen balance entre todos. Lo principal es una buena conexión a internet. Sobre todo, con una buena velocidad de subida. Ya que es lo que nos va a permitir mandarle nuestra partida al público. Cámaras y micrófonos. Si deciden jugar por videollamada, sepan que van a necesitar que se escuchen y se vean bien. Si no van a usar cámaras, van a tener que mostrarle al público quién de ustedes está hablando. Así identifican a quién le pertenece qué personaje. Para esto, pueden mostrar quiénes integran en su partida y cómo se prenden y apagan los micrófonos. O usar un VTuber que te permite tener una imagen que se mueve cuando vos hablas. Y si deciden usar cámaras, también van a tener que estar atentos a la iluminación. Se tiene que ver bien su rostro. Hay muchos tutoriales en internet de cómo armar un reflector económico con cartón y papel de aluminio. Nosotros usamos uno desde hace varios años. También pueden ponerse algún velador o lámpara cerca suyo. Es posible que cuando estén jugando, se escuchen ruidos que vengan de la calle o de otro lado de la casa. Así que ténganlo en cuenta cuando jueguen. Si viven al lado de una calle transitada, aprendan a silenciar rápido su micrófono para no aturdir a nadie. Lo mismo si viven con mascotas. Y no solo nos referimos a ruidos molestos. Esperar cuando el compañero está hablando entra en la categoría. Hay escenas donde uno no va a estar directamente participando y mutearse es una gran opción. Tenemos que empezar pensando en la partida como un show de entretenimiento. Esto nos va a ayudar a decir qué cosas queremos cambiar en la forma en la que presentamos la partida a nuestro público. Ya sean espectadores y o la gente que juega. Algo muy común es que la persona que dirija sea la que streamee y que presente su pantalla. Vamos a tener audiencia y tenemos que entenderla como un jugador más, ya que van a compartir la misma cantidad y tipos de información que el resto del grupo. Si como DMs presentamos nuestra pantalla, tal vez terminamos mostrando información que no queremos por error. Por eso necesitamos una pantalla de DM o una cuenta espectador. Las herramientas de streaming te piden que elijas una ventana o programa para mostrarle al público. Lo mejor que puede pasar es que alguno de los jugadores haga el stream. Pero como no siempre se puede, un buen consejo es que el DM abra en otro explorador o programa la herramienta que usan para jugar. Por ejemplo, Roll20. Y lo hagan con una cuenta diferente, una cuenta de espectador. En el momento que se prepara el stream, eligen la ventana donde está el espectador y listo. La audiencia va a ver lo mismo que los personajes. Por más que haya una parte narrada o simplemente un diálogo entre los personajes o con algún NPC, está bueno mostrar la imagen del lugar donde se encuentran. Si están en un bosque de noche, con agregar una imagen que más o menos vaya con la descripción, es suficiente. La razón de esto no es solo es por Roll. Sí, a los personajes les va a servir. Pero debido a que vamos a tener una audiencia, está bueno que haya algo que ayude a entender el contexto. Con las imágenes también tenemos la presentación. ¿Cómo las mostrás? En mi caso, me gusta tener una imagen por tablero con la niebla prendida y sin grilla. Esto lo hago por dos cosas. La primera es que si por error muevo los poderes a ese tablero, tengo tiempo de cambiar al correcto sin spoilear nada, porque la niebla tapa todo. Y segundo, me permite controlar la transición de escenas con más precisión. A veces voy a querer hacer una breve descripción del lugar antes de que vean la imagen. O tal vez quiera hacer lo opuesto. Que vean el arte y después agregar los detalles encima. Lo que importa es que como DM, yo decido cuándo y cómo. La grilla la uso solamente cuando hay combate, porque no me gusta cómo queda cuando no la necesito. El tamaño es relevante también. Debido a que en stream vamos a tener un overlay que delimita cuánto se va a ver del tablero. Tenemos que ir eligiendo bien qué tan grande va a ser la imagen. Esto no quita que tengamos arte más grande que nuestro espacio en el overlay. Me suele pasar en los dungeons o mapas de combate. En estos casos, voy controlando la ventana de nuestro espectador. Por último, tengan más de una imagen que represente lo mismo. Y vayan cambiando cada tanto si la escena continúa por mucho tiempo en el mismo lugar. Esto ayuda a entender que los personajes se movieron, pero no cambiaron de lugar. Y hace que el stream no sea tan estático, dando más cosas para ver al público y a los jugadores. Al igual que las imágenes, tener un buen tema va a mejorar la escena y por ende la experiencia de la mesa y audiencia. Esto toma un tiempo, pero ármense listas de músicas con diferentes sensaciones para ambientar diferentes momentos. Por ejemplo, está la clásica playlist de combate, para que suene algo épico mientras tiramos dados. O la música de taberna, para relajarnos comiendo un guiso. Pero prueben tener listas que tengan música triste, que dé miedo, que estrese, que sea melancólica, que no se entienda nada, que sea para bailar en un festival. Cuando estén preparando la sesión, pueden incluso elegir la ambientación musical de alguna imagen y al igual que estas, deciden cuándo se va a escuchar para que tenga mejor impacto. Por ejemplo, cuando están viendo algo de terror y suena un tema de una cajita musical. Cambien cada tanto lo que está sonando. Incluso en una pelea, que se escuche otra canción para pelear. Esto sirve para cambiar la sensación de la pelea. Es decir, tal vez algo más lento de una sensación de cansancio o perdición. Pero también porque le da dinamismo. Al ir cambiando estas cosas durante el juego, se vuelve más entretenido prestarle atención al stream. Algunos ejemplos de listas musicales útiles a tener en cuenta que pueden encontrar por internet son Gente hablando, gente en festivales, cualquier terreno de noche o de día, clima, misterio, místico, diferentes tipos de talleres o edificios. Tanto con las imágenes como con la música, está bueno tener una temática definida. Nos va a ayudar a guiarnos cuando necesitemos decidir qué vamos a usar o no. Tal vez queremos que todo el arte que mostramos sea arte pixel y que la música sea 8-bit. Esto le va a dar una identidad muy marcada al stream. Y a la partida haciendo que cualquier persona entienda más rápido qué está pasando. Muchas de las historias que vemos, leemos, escuchamos, tienen tramas muy simples. Detener a un villano, salvar a alguien, resolver un misterio, detener una invasión, generar una revolución, etc. Claro que estoy reduciéndolas a su mínima expresión. Pero lo cierto es que su núcleo es ese. La razón por la cual nos suele interesar una historia tiende a ser otra cosa. Tal vez es el setting. Tal vez es cómo nos presentar la información. O tal vez son los personajes. Sea cual sea esa razón, necesitamos tiempo para que nos interese o incluso para darnos cuenta que nos gusta o no. Es por eso que al hacer de tu partida un show, el inicio sea la parte más complicada. No importa qué tan simple sea el núcleo de tu historia. Porque al principio no tuviste tiempo de desarrollar el mundo, los NPCs o incluso trabajar las historias de los personajes. La intención de que la partida sea un show tiene que ser de toda la mesa. Así que mientras el DM se encarga de las otras cosas, los personajes tienen que poner lo suyo. Conforme jueguen y pasen las sesiones, los personajes van a tener más razones para confiar o desconfiar entre ellos. Van a poder recordar algo que les pasó antes en stream para poder decidir qué hacer. Y esto solo se va a dar con el tiempo. Así que no te desanimes al principio. Seguí jugando que eventualmente van a llegar al punto en el que el mundo esté desarrollado. Que los personajes sean influyentes y se sepa quiénes son los enemigos. Como dije antes, hay una gran parte de cosas que va a hacer su DM cuando prepara y dirija la sesión. Así que lo mejor que pueden hacer si están jugando con alguien que se comprometa tanto, es corresponder ese compromiso. Mucho de esto es conocer a su personaje y rolearlo. Hagan a alguien interesante, que no sea una clase o un clan o un estereotipo. Hagan a alguien que tenga ideas, ambiciones, intereses, malentendidos y fallos. Que tenga el potencial de ser un personaje copado en una serie o película de fantasía. No teman en agregarle detalles nuevos al personaje de la nada. Que de repente les guste o asuste algo. Que rechace alguna idea política o deje de comer cierto tipo de comida. A veces sus personajes van a pasar por algo y eso va a generar un cambio. Pero pueden elegir hacerlo al revés y presentar un cambio para justificarlo después. En Un Mago, por ejemplo, búsquense un libro viejo y úsenlo en el stream cada vez que lanza un hechizo. Usar objetos va a mejorar la experiencia de la mesa y audiencia. Pueden ir un poco más lejos y disfrazarse de su personaje. No hace falta que tengan una armadura y una espada. Pero algún detalle que los identifique con su personaje ayuda mucho a entenderlo todavía mejor. Consideren cosas para su personaje fuera de la sesión. Tal vez se les ocurre algo interesante que quieran revelar como una sorpresa a su grupo y a los espectadores. Así que comentenle a su DM para prepararlo bien. Prepárense para la sesión. Este consejo suele ir para los DMs que tienen que pensar en la historia, buscar imágenes, audio, etc. Pero ahora, como van a participar de un show en internet, está bueno que pongas un poco más de voz en la partida. Trata de recordar que hicieron la última sesión. Considera si tu personaje tiene cerca algún objetivo personal. Pensa en cómo se lleva con el grupo. Cómo se lleva con los NPCs. Etcétera. La idea es que llegues a jugar ya mentalizado con tu personaje. A veces no se puede. A veces llegamos muy cansados a jugar y el rolito nos relaja. Así que no pasa nada si esto no se cumple. Una de las cosas más complicadas de jugar rol es organizar la agenda de todas las personas que integran la mesa. Cuando se comprometen a hacer un stream, va a haber espectadores. Así que el compromiso con el rol es mayor. Ya que ustedes van a tener que hacer lo que puedan por jugar en los horarios que establecieron. Para que su audiencia sepa cuando juegan y puedan acomodarse para poder presenciarlos. Lo más importante de todo es la constancia. Si logran mantener una programación durante mucho tiempo, van a ir surgiendo otras oportunidades. Como jugar otras aventuras, otros juegos o colaborar con otros canales. Espero que estos consejos ayuden a promover los streams de rol en español. Hay muchos detalles más a tener en cuenta, pero considero que esta es una buena base para empezar y divertirse streameando. Si les gustó el video, dejen un like. El próximo video va a ser sobre leyenda en juego de rol argentino. Así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Si nos quieren ver jugar, lo pueden hacer los martes, jueves y viernes por acá. La pregunta del día para ustedes es ¿Les gustaría compartir sus mesas de rol en el stream? ¿Qué otras dudas tienen de cómo se hace uno? Dejen su respuesta en los comentarios que lo vamos a estar leyendo. Nos vemos en el próximo video. Ah, pará. Tenía que contar algo. Fue pela para armarte. Y tuve que ir a la de Pellegrini. Porque esta era la única que estaba abierta. Entonces estoy haciendo cola así porque estaba cerrada. Te atendían por la ventanilla. Y... Estoy haciendo cola así con otro montón de gente. Y una señora empieza a viajarse. ¿Cómo no nos van a dejar pasar? ¿Por qué nos atienden por acá? Y esta señora tiene como 40 años, 50 años. Y miro para el costado y hay una señora de como 70, 60. Y le dice... Hey nena, hoy es feriado. Podría agradecer que te atienden por ventanilla. Es el día de la bandera. Ingrata. En poder de los antiguos. Oh, wow. Es imputable. Después pasa el vero. Se peleó. Y le dice... No, hay una vieja. Y después te explica. Pero hay otra vieja más vieja. ¿Una vieja más vieja? Es un tipo... La vejela superó. Pero es ingrata. Y le dijo... ¡Nena! No. Yo le dije... La vieja más viejísima. La vieja puede ser como ella. Nadie... Nadie habló nada. La señora se quedó callada. Hizo cola y todos estamos en silencio. Sean influyentes. Y se sepa quiénes son los menemigos. No, es que todo mal es. Los menemigos. Los menemigos son los enemigos. Eso yo lo dejaría, eh. Está bien. Los menemigos. Suena el nombre de los... ¿Menemigos? No, no. Si menem es el malo, los menemigos son los... Los secuaces de destructor de la estatua ninja. Los ninjas violeta. La patrulla Z de los Power Rangers. Los niños. Los niños, gracias. Menem... Menem... Menemíños. Los menemíños. Los menemíños.